Lo que todo aspirante a campeón soñaba con conseguir, poner horizontal a Horacio Acabalo, titular de Los Moscas en el Mundo, lo logró él mismo. Perdón a Aldrovandi, perdón a Bacari, y vamos a preguntarle para Telenoche cómo sucedió el accidente, Horacio. Bueno, estaba... yo estaba haciendo los preparativos para viajar hoy, viajaba jueves 16 para Corrientes, me estaba esperando en la ciudad de Corrientes, allá, y Justito estaba un poquito apresurado, yo costumbre de bajar siempre las escaleras corriendo, no alcancé a ver el escalón, entonces, cuando quise apoyar en el escalón que seguía, no lo encontré, y fui a parar en el otro y entré a caer, y pegué con toda la rodilla, cuando me quise levantar ya no podía. ¿Duele mucho esto? Bueno, sí, estuve una noche muy intranquila, tuve anoche, pero yo creo que, no sé, me estaban diciendo que ahora, pero continuamente se me va a ir despejando el dolor, ¿no? Para concluir, Horacio, ¿en cuánto tiempo estás curado? Bueno, yo pienso que 30 días, me dijo el doctor. ¿Entonces te despedís de Telenotia hasta dentro de 30 días otra vez en el gimnasio? Exactamente, donde es el oficio nuestro, ¿no?